¿Qué tal gente? Soy Nacho, el Pela. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Bueno, la reacción que van a ver a continuación es parte de un vivo que hice en YouTube y que estoy haciendo casi todas las semanas. Así que si tienen ganas de pasarse, van a tener toda la info seguramente en el Instagram, que ya que estamos me pueden seguir en el Instagram Nacho La Huerta, estoy subiendo más el día a día y anuncio todas las reacciones. Y por supuesto que se pueden suscribir a este canal para apoyar la movida si les gusta el contenido que hago. Así que los dejo con la reacción y nos vemos por ahí. ¡Ahí está dupla, loco! ¡Ahí está dupla, loco! Y los de Blake van como piña con la voz del pecarero. ¡Oh! ¡Piltradito! ¡Para que explote! ¡Oh! 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 Ojalá, o sea, no sé si sacaron un disco junto, pero sería una bomba que sacan un disco junto. Me encanta el hecho de que realmente Calero tiene la voz pero toda rota y tiene un flow muy interesante, loco. Algo que capaz que no haya escuchado tanto de esta manera, ¿no? Porque realmente es como que, por más que tiene la voz rota, tiene mucho sentimiento atrás de esa voz. Y eso está buenísimo. Y Blake tiene estas melodías, este mambo, este flow, esta manera de cantar muy interesante. Que realmente son como muy distintas, pero en ese coro, loco, brillan los dos. Me encanta, me encanta la voz de Calero al frente, toda rota, ¿no? Cantando ahí a más no poder. Y que Blake le haga todos estos rulos y todos estos arreglos vocales. Que realmente para mí, pero lo realza, realza mucho el estribillo, está muy bien hecho eso. La bata suena tremenda, me gustó mucho el peso sobre todo del bombo y del tambor. Capaz que ese hi-hat a contratiempo, ¿no? Conche, 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 ¿no? Es tremendo. Pero yo le hubiese puesto un hi-hat más, le hubiese sumado un hi-hat. O sea, no hubiese sacado nada de lo que está, sino le hubiese sumado un hi-hat más bajito de volumen, pastosito, abierto. Para que, en cierta manera, roquee un poco, ¿no? Acompañe un poco esa bestialidad de Calero, ¿no? ¡Chiquitito! Nada que se lleve toda la instrumental, sino que un hi-hat ahí que haga un poquito de wash, ¿no? De suciedad, ¿no? Sigamos, a ver qué onda la parte de Blake. Seguramente mantengan la estructura, pero ya con el flow de Blake van a ver que es como otro mambo. Es muy interesante eso, ¿no? Que son súper distintos ellos. O sea, melodía, ¡Dios! ¡Oh! ¡El recurso de la bata de la fila es bomba! ¡Oh! ¡Oh, los apoyos mentales! ¡Ah! ¡El sentimiento, loco! ¡Esto está para el hi-hat abierto! ¡Todo, todo, todo, todo! ¡Esto está para rockearlo a full! ¡Qué temazo, loco! ¡Qué temazo! La dupla me encantó. Me encantó. Calero, creo que cada día que lo escucho me gusta más, loco. Me encanta el sentimiento que tiene y la voz, por supuesto, y que puede transmitir con esa voz tan rota lo que realmente siente. Y llega un montón, loco. Me ceba mucho. Me ceba mucho. Gracias por ver el video.